Ahora sí, tenemos el kit de tierra para el Subaru Mira, 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 mira que bonito, mira que bonito Pero ahora, kit de tierra, se ve un poco más Grande, la verdad es que se ve bastante más gordo Porque al final son llantas de 15 pulgadas Y lo ponemos bastante más alto